Música 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 En mi amor yo acabo yo, por eso sufro por tu querer En mi amor yo tengo yo, por eso sufro por tu querer En mi amor yo acabo yo, por eso sufro por tu querer En mi amor yo tengo yo, por eso sufro por tu querer En mi amor yo acabo yo, por eso sufro por tu querer En mi amor yo tengo yo, por eso sufro por tu querer En mi amor yo acabo yo, por eso sufro por tu querer En mi amor yo acabo yo, por eso sufro por tu querer En mi amor yo acabo yo, por eso sufro por tu querer Suena el diablo Suena el diablo Suena el diablo Mi hijo es el de Primo ¿Dónde estás Primo? Suena el diablo Mi hijo es el de Theatre ¡Eso, mío! ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Solución de la buena! ¡Ay, qué obvio! ¡Eso, mío! ¡Eso, mío! ¡La sensacional! ¡Tuna! ¡Aquí, ay, lucho! ¡Eso, mío! ¡Eso, mío! ¡Eso, mío! ¡Eso, mío! ¡Eso, mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Oh! Esto es gracias al amigo Les Junquartín de la escopera Vamos a saludarnos también a más de los innovadores A ella gracias a ella el apoyo de Escofella Esteban Mendoza A este A este Hotel El Jaguar Jorge Es primer capitán Mami Carrillo Esto llega A estos patrocinadores ¡Saya! Y Y hasta Tenta 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 T으니까 Tenta 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 Tento Tenta ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Seguimos, seguimos, seguimos bailando!